¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. Saluda, changuito. Saluda. Saluda. Digo, chango, desobediente. Estamos en ARK Survival Evolve y me están acompañando como siempre. Omega, Idebrae, ¿qué onda, tribu? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo ya me pinté mi armadura porque me andaban diciendo, Epsilon, ¿por qué verde? Si tú eres naranja. Ok, ok. No me la pintaba naranja porque en realidad no se parece al naranja, se ve como si fuera de bronce. Pero está bien, ya me la pinté y se ve bonita. Me gustó. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Les tengo una malísima noticia, amigos míos. Ah, entre el capítulo anterior y este, ocurrió una pequeñísima desgracia y es que mi tapejara murió. ¿Sí? Así como lo están escuchando. Se murió, señores. ¿Quién lo mató? Nadie lo mató. La móndrica hambre lo mató. Se me olvidó. Se me olvidó dejarle de tragar y se murió el pobre tapejara. Pero la buena noticia es que me encontré otro, así que no, no hay problema. No es como que no tengamos tapejara. Sí tenemos. Esa es la parte buena de la historia. ¿Y qué más? Díganme, ¿acuerdas? Que he hecho muchas cosas entre el capítulo pasado y este. Y se me pueden olvidar varios detalles. Pero bueno, una de las cosas más importantes es que ya hemos hecho la plataforma para el Paracer Aterium. Y estamos listos para la batalla. Vean qué poderoso se ve el Paracer Aterium con esta plataforma, ¿eh? Aquí está el arma de Omega, la de Debrae y la de su servilleta listos para ir a la batalla, señores. Esta aventura es muy peligrosa, así que contamos con todos y cada uno de ustedes. Ya saben que su like es apoyo para la serie, para que sigan saliendo los capítulos. Y también para prevenir la muerte de los paquitos. Y este dientitos, ¿qué onda? Me ve con mucho cariño. Me ve con mucho cariño. Como que me quiere más que a ti, Debrae. Así que como estoy grandote, me ve con cara así de cárgame. Mira, dan ganas de acariciarlo y rascarle la pancita. Ah, por cierto, este es el nuevo espinosaurio. Para quienes no sepan, salió una nueva actualización. Y hubo varios cambios en algunos dinosaurios que ya les estaremos enseñando más adelante. Yo por lo pronto voy a montar a mi Paracer Aterium. Y voy a ir a recoger a Omega y a Debrae, porque de aquí nos vamos directo a la aventura. Nada más permítanme un segundito, le voy a subir el volumen a Debrae, que casi no se oye. Ahora sí, ya está componido, ya está componido el audio, señores. Omega, Debrae, se solicita su presencia fuera de la casa en el Paracer Aterium. Yo tengo aquí la munición para las cosas estas. Y sí, me he dedicado a hacer muchísimas cosas, ¿eh? Hacer la munición y todo, la plataforma ya está aquí arregladita. Ahora lo único que tenemos que hacer es ponerle su respectiva munición. Una para acá, una para acá. Ahí está, y la mía, que es la de en medio. ¡Eh! La mía es la de en medio. No, esta es la mía. No, la mía es la de en medio, tú quédate en la de la orilla. Ah, bueno. Yo me acuerdo que esta me había dicho que era la mía, pero bueno. Pues es que en realidad da igual, pero como yo soy el que va conduciendo y me voy a bajar y voy a tener que subirme a la ballesta rápido, déjenme a mí la de en medio y ustedes las de las orillas para que tengan mejor ángulo de ataque. Bueno, se estarán preguntando, Epsilon, ¿qué aventura tienen preparada para el día de hoy? Bueno, si se perdió en el capítulo anterior, les platico un poquito. Crichitos, crichitos. El día de hoy vamos a ir de cacería por un... Eh, ¿cómo se llama? Un Giganotosaurus. Así. Y así tal cual como lo oyen. Vamos a ir de cacería. No vamos a esperar a que él venga. No, no, no. No, nosotros vamos a ir tras de él y nos lo vamos a torcer. ¿Ya están todos arriba? Vámonos. El que se caiga se queda, ¿eh? El que se caiga se queda. Mira dónde va un vegano. Pues sí, ya lo vi. No sé qué anda haciendo. ¿Le vale? ¿Le vale? ¿Le vale al muchacho rebelde? ¿Le vale? Bueno, va a ser el primero en morir por el Giganotosaurus. Ya, bueno, así está la cosa por lo pronto. Déjenme pongo la antorcha porque no me veo. Así está la cosa por lo pronto. Omega va a ir por un dinosaurio. Hemos remasterizado la estrategia. Omega se va a ir por un dinosaurio para que sirva de señuelo para el Giganotosaurus para traerlo a una trampa. Una trampa en donde lo vamos a dejar encerrado mientras nosotros no lo agarramos a vallestazos hasta su muerte. Cada quien tiene 50 flechas. Bueno, yo, yo tengo 200. Ellos tienen 50 cada uno. Porque no creo que ocupemos más de... No creo que ocupemos más de 80. Cada flechazo que le lancemos al Giganotosaurus va a bajarle 900. Entonces, en teoría, con unas... Con unas 100, más o menos, llegándole a 100 flechas, vamos a matarlo. Así que vamos a esperar aquí Omega. Omega, nos vamos por el Giga. ¡Ya llegó! ¡Por fin! Ok, tú vas por abajo. Tú vas por abajo, Omega. Tú vas a hacer la de rastreador. Porque la intención es no acercarnos demasiado. Una vez que tengamos la ubicación de dónde está el Giganotosaurus, vamos a armar la trampa por ahí en algún lugar. No muy lejos de él. Nada más lo suficiente como para que no nos vea. Y tu trabajo va a ser atraerlo justo hacia el centro de esa trampa. Nada más, Omega, por favor, ten cuidado. Porque si caes tú en la trampa, ya valiste. ¿A poco las trampas son friendly fire? Como me pedían por ahí. No estoy seguro, pero creo que sí. No estoy del todo seguro, pero... ¿Quieres averiguarlo? Cuidadito, Omega. ¿Quieren averiguarlo en el momento de la acción? No lo creo. Confiamos en ti, Omega. Y no, Omega with rust. Por segunda vez. No la riegues. Por segunda vez, Omega. No la riegues. Yo a este mono creo que también le tengo que estar tumbando todo lo que trae. Porque como estoy tumbando árboles y eso... Nada más, Omega, atento mientras avanzas. No vayas a ponértela en las narices al Giga. Miren, el Giga está por aquí, por el bosque. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a salir. Silencio. Escuché un ruido. Escuché un ruido demasiado macabro por eso. Me quedé callado. Ay, corre. Adelante de esas piedras. Quedé adelante de esas piedras. Creo que es él. No manches. Omega. ¿Sí? Creo que sí. Me voy a ir por acá. Me voy a ir por acá. No, es un Rex. ¿Me lo he hecho? Sí. Ay, no me estorbe. Me asustó. Sí me sacó un Pune. A mí también. Por un momento dije, no manches. Ya tan pronto. Ya se nos echó a perder todo el plan. A ver, Omega, tú ve a buscar al Giga. ¿Por la costa o por adentro? No, por adentro. Porque está por adentro. Es que por adentro, si me meto así con neblina, no lo voy a ver, la verdad. De hecho, sí nos lo encontramos yendo hacia arriba de la casa. ¿Sí? Aquí está, mira. Nuestra primera casa hacia arriba. De allá veníamos el otro día. Entonces, debe estar por aquí cerca. Debe estar por aquí cerquita. Ya lo encontré. ¿Ya? ¿A qué altura está? A ver, ven hacia la costa y ubica más o menos la altura a la que está. Vente hacia la costa y camina hacia nosotros. Déjame ver si es él, porque se ve muy grande. Pues sí, sí está muy grande. Sí, sí, sí. Ok, ok, que no te vea, que no te vea, que no te vea. No, no me vio. Vente para casito, vente para casito. Entonces, ¿sabes qué? Vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Como hay un barranco, como hay un barranco, no nos conviene quedarnos en la costa. Entonces, el plan Omega va a ser atraerlo aquí a este claro. Justo aquí donde está la... Quiero imaginar que íbamos a volver a nuestra antigua casa a hacer una estrategia de guerra. La trampa va a ser aquí. Aquí es donde lo tenemos que atrapar, Omega. Justo aquí en esta zona, ¿va? Entonces, vamos a tener que hacerle su trampa. Se la voy a hacer de metal, porque no voy a hacerla de malas. Hice una de piedra. E hice una de... De metal. Dije, vamos... Le voy a calar con la de piedra, pero... No, como que no. Como que no furula lo de la piedra. Entonces, vamos a hacerlo así. ¿De metal? Sí, de metal. ¡Ay! Me está temblando. Me está temblando. Y no Omega We Trust. Así que, Omega, por favor. Me está temblando hasta la conciencia. Hasta la conciencia. Por favorcito. Por favorcito, Omega. No nos vayas a decepcionar el día de hoy. Porfis. ¿Tenemos cinco trampas? ¿Eh? ¿Tenemos cinco trampas? Eh, cinco trampas... De... Para osos sí, pero... En realidad... Podemos probar con una si hay Friendly Fire. A ver, dame chance. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Oh, que la! Que me des chance, caray. Por aquí. Lo tienes que meter justo aquí, en este hueco. Esperemos que entre, porque si no... Híjole, creo que... Creo que está muy chiquito, ¿eh? Creo que está mal puesto. Porque aquí están unas rocas enfrente. Ahí está la trampa. A ver, ponte en la trampa a ver si te agarra. No. No tiene Friendly Fire. Ok, está más fácil. Está más fácil, Omega. Está más fácil. Solamente tienes que entrar a la trampa y salirte por uno de los huecos. Voy a hacerle así. Si nada más que... Si no le calculas bien, Omega... Vas a valer... Nada más entra aquí y no necesitas saltar. Entonces va a ser... Así. Ah, no, si caíste. ¿Qué pasó? No, entonces olvídalo. Si es de un brinco. Entonces olvídalo, Omega. Vas a tener que saltarla y tratar de salir por el... Sí, así como lo hiciste. Sí, así como lo hiciste. Va. Diablos. Ok, entonces esto va a ser así. Vamos a dejar que se cargue la trampa. Nadie se acerque a ella, por favor. Nadie se acerque... Déjame intento otra vez. No, no, no. No. Nadie se acerque a la trampa. Te digo que tenemos también que cuidar que no se acerque a ningún animal, como ahorita llegaron dos Argentavis a la trampa, porque si no, pues va a valer queso también. Entonces, ¿listos? Exactamente. Ustedes me dicen, ¿eh? Primero apunten las ballestas prácticamente. De hecho hay que hacer lo más para atrás, ¿no? Esto va a ser así. Lo vamos a dejar atrasito para que no... De todos modos, la trampa creo que lo va a retener lo suficiente como para que podamos traer al para-hacer de vuelta. Aquí, a esta altura, el para-hacer está bien. Lo voy a poner en pasivo. Comportamiento. Atacar a tu objetivo. Pasivo. Porque no vaya a ser la demanda si se le va a lanzar al Giga y entonces sí ya valió. No, 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 no. Yo voy a desalojar aquí el área de animales. Yo nunca estoy listo. Omega, vas. Atráelo justo a este... Espérate, 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 espérate. Vamos a hacer una cosa. Dice Omega que estas piedras le podrían estorbar. Ok, vamos a quitarlas. No pasó nada. ¿Se dan cuenta que aquí o vivimos o morimos? No quiero que muera a mi tilacolio. Muchos likes, por favor. Tantos likes como nunca se han juntado en la vida. Aquí ya no hay marcha atrás, ¿eh? O sea, o lo matamos o lo matamos. Vas, Omega. Ahora sí, ya te despejamos el área. Ya no hay piedras. Ya no hay nada. Estamos esperando, Omega. En Omega We Trust. Omega We Trust, amigos. Likes. Likes para él. Atráelo hacia la trampa, ¿eh? Justo hacia la trampa, por favor. Justo hacia la trampa. Nosotros, Debra, y vámonos a las ballistas. Ay, mamacita. Nosotros a las ballistas. Hasta yo me siento nervioso, papá. Hasta yo me siento nervioso. Nosotros a las ballistas. Yo voy a deshacerme de todos estos pajarracos porque nos pueden hacer la vida de cuadritos y siguen aquí volando. Es más, hasta ese me lo voy a torcer. Va para la costa ya, ¿eh? Ya va. ¿El Giga? Ya va, ¿eh? No, pero no a la costa, Omega. A la costa, ¿no? O a la trampa. Tráelo a la trampa, Omega. Tráelo a la trampa. Tráetelo por el bosque y cuando llegues a la trampa ahí lo bajas. ¿El Giga? Es que no me quiere seguir. Pues disparale, Omega. Pues disparale, bájale vida. Uy, vi ahí que se cayó un árbol. ¿Lo viste, no? Sí. Y ahora sí me viene preso, mamacita. Ay, mamacita, ya lo vi, ya lo vi. Fíjate bien dónde está. Fíjate bien dónde está la trampa. Fíjate bien dónde está la trampa. Me dicen, me dicen si yo me siguen. Ahí va, ahí va. Poco a poquito, ahí quédate. No, 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 no te metes. No te animes tanto. ¿Viene, va? Ya te va. Ya, ya te está siguiendo, ya te está siguiendo. Vas, vas, vas. ¡Me atoró el animal! ¡Omega, Omega! ¡Córrele! No, ya te dejó de seguir. Vas otra vez de regreso, Omega. Vas otra vez de regreso. Se me está acabando la energía, chavos. Joder, no manches. ¿Omega? Me voy a perder. Sí, me voy a perder. Lo malo es que ya nos va a ver a nosotros. Nos va a ver a nosotros. Nos va a ver a nosotros. Déjame alejo porque... Omega ya la regó. ¡Chivo, agua! No, está acá, Nico. No vengas para acá, Omega. No vengas para acá. ¡Me va a matar! Pierdelo, piérdelo y regenera tu vida. Pierdelo y regenera tu vida. ¡No, no, salta! ¡No, salta! ¡No, salta! ¡No, ya valió, gorro! No, ya valió. ¡No, no, no! Se atoró en una piedra, mi índigo tilacolio. Me está matando. ¿El Giga? No. 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 Argentavis. Pues, mátalo. ¿Y por qué no lo matas? ¿No traes lanza ni nada? Sí, traigo una espada, pero... El Giga está en la costa, ¿verdad? No se subió al... No se subió a la monta, al bosque. No, ya se murió. ¿Cómo te mató un Argentavis, Omega? Ya lo vi, desgraciado. Le estoy metiendo unos plomazos desde acá arriba. Lo agarré buggeado como al otro, chavos. Lo agarré buggeado como al otro. Como al otro, Giga. ¡Ay, joder! No manches, se me trabó por un instante. Y casi valgo caca aquí. ¡Uy! Eso estuvo cerca. ¡Balazo, balazo, balazo! ¡Balazo, balazo, balazo! ¡Balazo! ¿Qué onda, amigo? Ahí viene el Giga, ahí viene el Giga. Oigan, ¿el Giga no tiene punto débil como los demás dinosaurios que les das en la cabeza o en la cola o en algún lado y le bajas más? No, parece que no. No creo que no. Pues yo le estoy dando sus buenas cachetadotas. ¿No quiere subirse ya? Ya vio la trajo. No quiere subir. Dijo Nene, ya sé lo que intentan, muchachos. ¿Listos? Ya vi sus negras intenciones. Sí, le voy a ayudar al Omega. Puedo morirme. Debray, Omega, amigos míos. Mis hermanos. ¡Está cagando esta cosa! Si llego a morir en esta aventura, por favor, recuérdenme como un héroe. Omega, si quieres, ya vente para acá. Y vete de aquel lado con el Paraceraterium. ¿Quieres el canguro? No, 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 no. Voy a tratar de hacer esto a pata. ¿Sí? Híjole, no le di en la cabeza. ¿A quién? ¿Al Raptor Alfa? No, ya mejor ni lo traigo. No, es que vienen unos, este, esos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me viene siguiendo, me viene siguiendo. Me viene siguiendo, me viene siguiendo. ¡Ay, me mordió! ¡Ay, me rompió mi armadurita! ¡Ay, me rompió la otra armadurita! ¡Se quedó en la trampa! ¡Se quedó en la trampa! ¡Alguien que traiga el Paracer, por favor! ¡Alguien que traiga el Paracer! ¡Debray! ¡Voy, voy, voy, voy! Me dejó sangrando, me dejó sangrando. Ya se salió de la trampa. ¿En serio? No, se va a salir, ¿eh? Traigan al Paracer, traigan al Paracer, sí, traigan al Paracer. ¡No, ya se salió! ¡Ya se salió! Ya morí. No, no es cierto. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No, corran, corran, corran! ¡Ya se salió! ¡Corran, corran, corran, corran! Bueno, vamos a matar al alfa. Porque nos puede complicar las cosas en su momento. En su momento nos puede complicar las cosas. Ahí viene, ahí viene. Métanle un riflazo a alguien. ¡Ah, es collón! ¡Collón, pues! Nos salió collón este Raptor. No, no se puede ni arrimar al... ¡No se puede ni arrimar el pobre! ¡No se puede ni arrimar el pobrecito Raptor alfa! ¡Ya peló! ¡Eh, buenas noticias! Subió de nivel el Paracer. Voy a bajarme a ver qué nos dropeó esta cosa. No veo al Giga, ¿eh? Ballesta, órale, soltó algo medio decento. ¿Qué, Omega, lo quieres atraer así a otro lado? ¿Quieren? Pero es de noche. Sí, es de noche. Ahorita no. Ahorita no nos la vamos a rambear. Vamos a darle chance de que rompa todo lo que quiera. Vamos a darle chance, que al cabo sí podemos. Sí, vamos a darle chance. Pobrecito. Bueno, señores, plan B. No funcionó con los terrestres. Así que vamos a hacerlo con el bonito tape. Omega, si quieres, bájate y quédate en el Paracer. Y atentos a mi señal cuando yo les diga que ya se lancen. Se vienen con el Paracer. Y... Y pues eso, ¿no? Se vienen con el Paracer. Venga, venga, venga. Jole, desgraciado. Te torea el Giga. Hace como que te persigue y luego se regresa. Sí, pero luego cuando te das cuenta sí te está persiguiendo. Sí, sí, sí. Lo bueno es que... Ahí está, ahí está, ahí está. Omega, Omega, ¿ya lo viste? Sí. Ustedes tranquilos, ¿eh? Ustedes tranquilos. Uf, qué buen mordido. Qué buen mordidón le metió. A mi tape, tape. ¿Qué? ¿Le aguantamos otro tape? ¡Ay, no manches! Se echó al Triceratops de un mordisco. ¿Lo vieron? Yo lo vi también. Sí, yo vi eso. ¡Ven, Giga! Estoy... Está pensando. Sí, está pensando. Veanme, estoy enfrente de él. Estoy en sus narices y no me hace nada. ¡Eh! ¡Ea! ¿Está toreando? Sí, me está toreando. Sí, ya lo vi. Félix. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Míralo, míralo, míralo. Míralo. ¡Eh! No va a caer. No va a caer. Es demasiado inteligente esta cosa. No viene a la trampa. Eso, 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 eso. Uf. No, no cayó. Desgraciado. Ya me... Un mordisco más y me tuerce. ¿Cómo le voy a hacer entonces para atrás? Sí, de hecho. No, manches. ¿Va a caer sin atracciones? Sin atracciones. Oye, cosa. Aquí estoy, mírame. Mírame, mírame. Mira qué rico, Tape. Corrió muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Corre rapidísimo. ¡Ya quedó! No, no es cierto. No, no es cierto. No quedó el infeliz. No la pisó. No sé por qué. ¿Están gritando atrás, no? ¿O dónde nos están gritando? Uf. ¡Me mata, me mata! ¡Me muero, me muero! Se muere. Se muere el Tapejara. ¡Hello, darkness, my old friend! ¡No! ¡No! ¡Tape! ¡Tapecito 2! El buen Tape 2.0. Ha muerto. ¡No! ¿Por qué, Dios, este arco? Miren, miren cómo tiembla mi rifle. ¿Por qué me odio tanto? No sé si está bien perro el... En serio, mi rifle está temblando. De la caída casi me morí, señores. Así que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. El Tape ha muerto. Oye, pero es que no entiendo cómo se murió el Tape. Yo estaba altísimo. Estaba demasiado alto y me alcanzó a meter el mordisco. Es un troll esta cosa. ¿Qué? ¿Me sacrifico? Por algo es... Eh... No... ¿Lo intento? Me sacrifico yo. Me sacrifico yo. Yo soy para sacrificarme. No, no, no. Vamos a intentarlo. Bueno, tú nos das la señal. Sí, yo les doy la señal. Yo me hago para adelante, pero si ya... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Creo que sí va a caer, eh. Sí. ¡Cayó! ¡Cayó la trampa, papacito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué rico llega! Acabo de atrapar. Vamos a ponerle esto por acá. Acércame de Brian. ¡Ahora, manches! Tranquilos, 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 tranquilos. Es que se pone loco. Se pone loco. Se pone de lady, pero no le tengan miedo. Él... Él así es. Él así es de... ¿Los nos arribamos o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Está cayendo en las trampas. Arríbense, arríbense. Híjole, no. Creo que ya valió caque esto. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí traje suficientes. Vamos. Súbete, súbete, súbete. Denle, 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 denle. Denle, denle. Ya voy para allá, ya voy para allá, ya voy para allá. Ya voy para allá, voy para allá, voy para allá. No, no, no. Está dentro. Ustedes síganle dando. De hecho, arrímense un poquito más. Bueno, ahí voy yo. Ustedes síganle dando. Yo me acerco y le apunto. Ahí está. Pero atínenle todas, que las tenemos casi que contadas. ¡No! Denle, 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 denle. ¿Ahora sí? ¿Ya? Denle, denle, denle. ¡Ahora sí, mono! ¡Esto es por el buen tape! ¡Esto es por mi titolio! ¡Esto es por el buen tape! No, no se asusten, no se asusten. No puede salir. No puede salir, no se asusten. ¡Muerde, cosa! ¡Muerde! ¡Muerde, desgraciado, impendible! ¡Está sangrando sangre! ¡Muerde! ¡Sanga como los mortales, desgraciado! ¡Esto es por el buen tape! ¡Muerde! 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 ¡Insecto! ¡Insecto, muere! ¡Muerde ya! ¡Ya quiere correr! Sí, ya quiere salirse por las de piedra. Dijo no, por las de metano. ¡Se me acabaron las balas! Yo tengo, yo tengo todavía, yo tengo todavía. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Sanga como los mortales, desgraciada, carajo! ¡Segundo corazón de Giganotosaurus, señores! ¡Sí! ¡Vengan, venganse a tomar una miniatura conmigo aquí en el Giga, eh! ¡Eh, jeje, papacito! ¡Nos merecemos un aplauso, tribu! ¡Sí! ¡Nos merecemos un aplausote, eh! ¡Lo hicimos bárbaro esto! ¡Lo hicimos bárbaro! ¡Y fue! ¡Fue la onda! Le voy a tomar una miniatura a esta cosa. ¡Vamos a llevarnos los materiales! ¡Vamos a llevarnos los materiales! ¡Ayúdenme! ¡Porque son benditos los materiales! Déjenle silbo al Paraceraterium porque ya me estoy llenando yo. Voy a poner mi silla del tape. ¡Tape! ¡Paparon a mi tape! Te voy a extrañar demasiado, tape. Te quería mucho. Ah, que todo resultó. Todo resultó bien, ¿no? O sea, no es como que... Fueron vengados. Fueron vengados, sí. Malo que hubieran muerto en vano, no. Nadie murió en vano el día de hoy. Nadie. Y el Omega se gastó todas las flechas. ¡Y vámonos! ¡De regreso a casa! ¡Ups! ¡Victorios! ¡Victoriosos! ¡Victoriosos! Ya no se mueve este mono. ¿Saben qué? Siento yo que el señor Paracer se ganó su nombre. Se ganó su nombre el señor Paracer. Observa el nombre del señor Paraceraterium. Bienvenido al equipo, Gigahonser. Te la rifaste el día de hoy. Eres la onda, güey. Es lo mejor que pude haber tameado esta cosa. Lo mejor que pude haber tameado este Paraceraterium. Y lo mejor de esto es que no metió ni las manos, ¿eh? Oigan, pero ¿se fijaron qué rápido matamos al Giga? 900 cada ballestazo. ¡Pum, pum! Uno tras otro. Llegó el punto en el que el Giga ya estaba diciendo, ¡No, perra! Ya ha tratado de correr. Una bala fría. Oigan, ¿me dan chance de tamear a ese Argentavis? Yo quiero uno. Ustedes tienen y yo no. ¿Qué pasó? Sí, le tienes que dar un balacito. Sí. ¡Uf! ¡Uf! Traten de no darle en la cabeza. Porque si no, me van a bajar de nuevo. Sí, se murió. ¡Nel, pues a machetazos! Ya que... Todo es bueno. Todo es bueno aquí. Híjole, veo una luz roja en la casa. Y apenas está cayendo. Apenas está cayendo. ¡Lápido! ¿Sí le di? ¡Eh! ¡Argentavis! 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 No lo maten. No lo maten, por favorcito. ¡Ah, caray! ¡Lo relenticé! ¡Lo relenticé! Ahí está. ¡No, manches! ¡Me tiraron! ¡No, caray! ¿Quién me tiró? ¡Me comen! Unos a los aureos. Unos a los aureos. Se le están haciendo de tos al... Al paraceraterium. ¡No, me están comiendo a mí! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡No tengo por qué! ¡No, manches! ¿Cómo crees que no tienes con qué? ¡Me están matando! ¡No le dispares, ya! Muere. Muere. Muérete. ¡Ya, muérete! ¡Ya, pará! Ahí está. Ya, ya se murió. Se está desvaneciendo. ¿Se está desvaneciendo? No, no me digas eso. No, no, no. Todavía sigue, todavía sigue. Todavía sigue normal. Todavía sigue normal. Sigue normal, sigue normal. No pasa nada. Están inventando cosas para que me asuste. Yo lo sé. Corre, corre. Y aparte me estoy muriendo de hambre, ¿saben? Aparte de todo me estoy muriendo de hambre. ¡Mr. T, Paquito, corre! ¡Ayúdame, hijo! ¡Paquito! ¡Necesito ir por esa luz urgentemente, hijo! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, llegamos! ¡Quítate, porquería! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí, llegamos! ¡Sí, llegamos! Y nada más falta que tengo una porquería. Llegué, llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. ¡Oh! ¡Ay, papacito! ¡Ay, papacito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nom, ñom, 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 ñom! ¡Nom, ñom! ¡Nom, hombre! Es que, en serio, que tengo tanta suerte. Los dioses de Ark me están recompensados. Me dijeron, ¡Epsilon! ¡Se te murió tu pobrecito! ¡Tu pobrecito tape! ¡Ten, te mandamos esto! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito arco! Me dropearon los diosesitos del Ark, ¿eh? ¡Mira qué bonito arco! ¡Toma, Debrai! ¡Toma, Debrai! Y me dropearon también una escopeta 110%. Yo ya tengo una de 118%, así que esta no. Esta no la quiero. ¿Ustedes no quieren esta escopeta? A ver, ¿cuál? La bronca es quien se la queda. La bronca es quien se la va a quedar. ¡Echense un volado! Es más, yo voy a hacer el volado aquí. En la vida real voy a hacer el volado. Y voy a decir quién se la ganó. ¿Qué pide? ¿Qué pide? A ver, va. Yo pido águila. Ok. Omega pide. Eso quiere decir que a Debrai le toca cara. Va. Ahí comienza el volado, ¿eh? Águila. Se la ganó el Omega. A ver, a ver, a ver. A ver, señor Espino. ¡Holi! ¡Míralo! ¡Míralo! Atravesó el muro. Señores. Hoy hemos librado una grandísima batalla. Por primera vez en nuestra vida, matamos a un Giganotosaurus y lo matamos por la buena. Nada de bugueadas. No, 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 no. Lo matamos como debe de ser. Le tendimos una trampa. Y gracias al poderoso Giga Hunter, terminó sucumbiendo ante nuestro poder. Así que, en agradecimiento a los dioses, les voy a pedir que reverentemente quitemos el sombrero de nuestras cabezas. Y hagamos nuestro baile ceremonial en agradecimiento a los dioses. Y esto dice de la siguiente forma. Así. Eh, cuáles se quedaron esperando, ¿verdad? Eh, dice así. ¡Tumba, caca! ¡Tumba, caca! ¡Tumba, tumba, tumba, caca! ¡Tumba, caca! ¡Tumba, caca! ¡Tumba, tumba, tumba, caca! ¡Uh, uh, 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 uh! Nunca habíamos hecho un baile tan feliz, ¿eh? Normalmente, siempre que hacemos este baile, es para planear cosas, para que los dioses nos ayuden. Pero hoy nos ayudaron. A pesar de todo, de las pérdidas, de los paquitos que murieron, vencimos, señores. Nos merecemos un aplauso. Otro, por favor. Otro aplauso para nosotros. Nos lo merecemos, claramente. Somos buenos, somos poderosos. Ahora sí, si vencimos al Giganotosaurus, podemos decir que estamos listos para lo que sea. Así que, señores, les invito a una carne asada. Bueno, señores, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Esperamos mucho. Esperamos mucho. Esperamos de verdad que les haya gustado mucho. Es lo que quise decir, nada más que el chango este como que me roba las ideas. Me ha gustado retear. Esperamos de verdad que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy. La batalla más intensa que hemos tenido, sin duda, ¿eh? La batalla más intensa de todas. Amigos, gracias por apoyar con sus likes. Gracias por apoyar con sus comentarios. Si no fuera por ustedes, hubieran muerto los paquitos. Hubiéramos muerto nosotros. Hubiera muerto el pobrecito GigaHunter. Jamás se hubiese ganado ese apoyo de GigaHunter. ¿Se dan cuenta? Todo esto es gracias a sus likes. Sus poderosísimos likes. Así que, señores, hasta aquí vamos a dejar el episodio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Abajo en la descripción están los canales de Omega, de Debrae. Para que lo sigan también y no se pierdan el episodio en sus respectivas perspectivas. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, sí! Siempre la riegan, de veras. Siempre la riegan. Pero para que se paran. Que se haga. Es que no lo podía aventar a la mesa. Claro que sí. Sentados, mira. Siéntense y aprieten doble F. Y ahí está. Fácil, rápido y sencillo. Pero no se echó en la mesa, mira. ¡Pártanselas, changuito! ¡Párgue, pártansela! ¡Pártaselas, changuito! ¡Pártaselas, changuito! ¡Pártaselas, changuito! ¡Pártaselas, changuito! ¡Pártaselas, changuito! ¡Pártaselas, changuito!